Con el objetivo de seguir contribuyendo en la educación de jóvenes oaxaqueñas, este 15 de enero el Fondo Guadalupe Musalén Asociación Civil inició la campaña de procuración de fondos 2019. Tu donativo cambia su vida, con la meta de reunir 2 millones 300 mil pesos. La organización altruista informó que a través de 22 años y con la colaboración de mujeres y hombres generosos que reconocen la importancia de la educación de las mujeres oaxaqueñas, han sido beneficiadas 145 jóvenes en estudios de bachillerato y 38 universitarias. En 2018 fueron beneficiadas un total de 50 mujeres jóvenes. Durante 2019 serán apoyadas 25 estudiantes de comunidades indígenas y rurales del estado de Oaxaca para que realicen estudios en el nivel medio superior y unas 9 para estudios superiores. Como cada año, se contó con la participación del artista Lila Downs, quien expresó que el Fondo Guadalupe Musalén es un ejemplo de los avanzados que somos las oaxaqueñas y oaxaqueños y que en un futuro nuestra Oaxaca se levante con mucha fuerza a través de mujeres jóvenes que lideran y acompañan nuestras comunidades. Pues sigo participando en este fondo de becas que me parece el que mucho avanza, poco aprieta. Entonces para mí ha sido bien importante aportar a este fondo año con año y cuando se puede pues aportar a otras causas que hagan que los seres humanos seamos conscientes de las dificultades en nuestro género, ¿no? En el desarrollo de nuestro respeto, del respeto que requerimos como seres humanos, ¿no? Las mujeres. Necesitamos mostrar quizás el camino de muchas mujeres que a veces son invisibles a muchos de nosotros que quizás no ponemos ese cuidado de ponerles atención porque hay muchas mujeres que están haciendo cosas extraordinarias que vienen de comunidades indígenas y mismo en su propia comunidad tradicional. Entonces creo que hace falta que ustedes, compañeros de los medios, pues sigan estos capítulos en la vida de las mujeres, ¿no? Y así den a conocer la maravilla que existe, ¿no? En todos los niveles, en las áreas de la vida en Guadalupe. Durante el 2019, el Fondo Guadalupe Musalén busca cumplir la meta de reunir 2 millones 300 mil pesos con la colaboración de personas solidarias, empresarias y empresarios, socialmente responsables y artistas. Si desea contribuir en la educación de las jóvenes becarias, existen varias opciones para hacer llegar sus aportaciones y obtener la deductibilidad de su donativo, depósitos o transferencias a la cuenta Fondo Guadalupe Musalén, Asociación Civil Banamex Sucursal 7005, cuenta número 4686887. Con información de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.